De los criadores al fin, de los malditos al mar, de grandes siglas por todo, que me ríen de hasta la ciudad. Desde que nací en un río, venía el color de florín, que a entrezar en el escuro, venía el color de pino, los trácaros por igual, lo hielo largo sí. Los subieron a la sierra, para iniciar su aventura, la buen María, Coray, Guay, Maris, Bellano, Tezumán, a la santa ligera, de los caballos de Ozuna. ¡Ganó por todo el país y la unidad! ¡A regresar en el escuro! ¡Ganó al grado de paz! ¡Al que siguió mucha gente, porque con él no ha reivindado! ¡Vamos! ¡Ganó por todo el país y la unidad! ¡Ganó por todo el país y la unidad! ¡Que mediados de puertas! ¡Me han tirado a la cola! ¡El ejemplar más bonito que ha conocido su olor! ¡Hola! ¡Me lo veo! ¡No me lo sé! ¡Ahora, ¿sabes? ¡Ahora, mejor que yo! La fiesta de mi tierra Los regalos Los maridos Donde se encontró En paz Y a quien va a conocer Tu dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Amarraron la carrera Para hombres de los disidentes Siempre tiraba a rajar En frente del oriente Hoy día siempre nos capamos Contra todo lo que tienes Jorge, ¿qué me hacen con la puerta? Porque nunca se levanta Quiero abrirse las tiempos Se llaman que me han dado Y ha sido hasta el cabrezo Nunca perdió la ventaja ¡Cantamos! Le tardaban de su centro Por el inicio de la santa Nunca pensó que naciera Por el inicio de la santa Menos la baña Mejor que el corte Que me ha dado Sí ¡Eso!